¿Qué tal campeones? Mi nombre es Luis Mario González, director de Atrox Customs, la e-commerce de autopartes exclusivas más grande en México. Y el día de hoy es uno de los días más felices de toda mi vida. Estamos esperando este día desde hace 6 meses, desde que compramos el Challenger. Como ya lo vieron en la descripción de este video, es el día de la revelación de toda la personalización que hicimos en este Dodge Challenger. Nos encontramos en el Expo Autoshow 2018, patrocinado obviamente por nuestros amigos de Sigala. Y aprovechamos el día de hoy para hacer el debut de toda la personalización que hemos hecho en nuestro Dodge Challenger 2011. Sí, ese coche que vieron que compramos hace 6 meses en una subasta, chocado de todo el frente de ese pequeño V6. El día de hoy es uno de los Dodge Challenger más reconocidos en este show. Es uno de los que más miradas recibieron cuando llegamos. Entonces, estamos muy emocionados de ya mostrarles todo el equipo que le hemos metido. Vamos a ir parte por parte de todo lo que hemos hecho. Y ya sin más, vamos a aventar nuestras tomas épicas y vamos a ver obviamente las naves que están en este car show. Entonces, vámonos para allá. Y bueno campeones, sin más, después de 6 meses de trabajo y muchos miles de dólares invertidos, les presento el Dodge Challenger de Atrox Customs. ¡Vean! ¡Vean! Gracias por ver el video. 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 Lo vamos a volver a mandar detallar después de este Car Show. Y en verdad el efecto que da, totalmente increíble. Me siento en verdad en otro coche. Jamás creí verlo terminado después de tantos meses. Este es nuestro Dodge Challenger. Después de seis meses de trabajo, todo lo que hemos hecho, todo el equipo. Obviamente me hizo falta mencionar una de las cosas más claras. Las cantoneras. Las cantoneras son de Edge Customs. Como pueden ver ya trae todas las tornillerías, su goma. El Fitment en verdad fue hermoso. La distancia aquí fue muy, 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 muy pequeña. Como pueden ver en la parte de acá. Literal, literal solo cabe apenas, apenas y la llave. Eso señores, eso es Fitment. Por favor comenten que les pareció todo el equipo. Más de dos mil dólares en pintura, cerca de cinco mil dólares en equipo. Este es yo creo que uno de los Dodge Challenger más equipados de todo Tijuana. Y apenas vamos iniciando, campeones. Recuerden que tenemos un Subaru BRZ 2014 y un Corvette Stingray 2017 que van a seguir después de estos. Entonces acompáñenos a seguir viendo las naves de este. Después de presentar el nuestro. Y vamos a ver que nos tiene Sigala para mostrar. Ok, vamos a iniciar por un Corvette que me encanta. De hecho está a la venta, me dijo Ernie de Sigala. Cuesta setenta y dos mil dólares. Es dos mil diecisiete como el mío. Pero este es un Z06, claro. Wow, que rápido se ensucia. Vean nomás. Trae un kit de encarbono muy, muy bonito. Desde las tomas, las pequeñas extensiones de las cantoneras, el e-bumper, muchos accesorios que nosotros comercializamos bastante. Ahora vamos con este otro. ¡Suscríbete! 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 Vean campeones, toda la gente tomándose fotos con el coche. Es increíble, es increíble. Me caga eso de los car shows. Es increíble que a la gente le haya gustado tanto la construcción, el proyecto que hicimos en esta nave neta. me llena muchísimo, muchísimo de felicidad, ver a los niños que se subían, se tomaban fotos, que les gustaba el color, los rines, o sea, neta la aceptación del Challenger ha sido bastante, me da mucho gusto que el diseño haya llegado a ese nivel, que le gustara a la gente, algo que yo nomás tenía en la mente, combinando piezas, combinando marcas, buscando el mejor diseño, entonces me da muchísimo gusto, neta estoy muy contento, en lo personal ha sido el primer car show al cual yo exhibo un auto mío, un auto de Atrox, porque pues Atrox y yo somos lo mismo, vivo para Atrox, entonces es muy 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 padre que sea mi primer coche en exhibición, y haya recibido neta tanta tanta aceptación, pero bueno chicos, vamonos a mostrar las mejores naves también de este car show, organizado por nuestros cuantes de Sigala, Sigala es una marca que fabrica piezas que nosotros distribuimos también aquí en Tijuana, entonces obviamente al lado de nuestro hermosísimo Challenger, tenemos un Dodge Demon, este coche vale arriba de 150 mil dólares, como saben es el vehículo Coupé de producción en masa, bueno nomás 300 vehículos, pero de producción en masa, que es capaz de levantar las llantas frontales, tiene tanto torque que es el único capaz de ser un wheelie, entonces este es el Demon, tenemos acá otro Dodge Charger, pero este es el Hellcat, trae también muchísimo equipo, trae Wingsplitter, se ve ahí que trae puff, del motor pues obviamente viene súper cargado de SRT, de agencia Dodge, entonces no necesita eso, pero trae unos reines, unos reines HRE, muy 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 bonitos, carbono en los lados, trae bastante bastante equipo, para quien lo quiera seguir, se llama Purple Monster, yo bajo Hellcat, perdón, se ve muy bonito el color, muy bonito, obviamente es un Custom Color, no son así, no son así de agencia, luego tenemos un Mustang aquí, es un GT500, de las líneas ya anteriores, casi dos líneas anteriores, obviamente bastante americano, otro Dodge Charger, Hellcat también, me gustan muchísimo los acentos en fibra de carbono, que trae, hermoso, vamos a ver más, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos uno de los Mustangs, más famosos, el Coyote, y es de un colega nuestro de aquí, de South California, les voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya saben campeones, todos los artículos que le hemos puesto a este coche los vamos a dejar en la descripción. Para si ustedes tienen un Challenger, un Cuamar o un Corvette, el que sea. Nosotros tenemos las tiendas más grandes en México de todos los tipos de accesorios, campeones. Entonces, los veo en el camino y recuerda, deja que tu auto hable por ti. Ya empezaste a grabar eso.